Dios les bendiga a todos. Es un privilegio saludarles en esta hora y poder llegar a cada uno de ustedes a través de la señal de Canal 27 y de los medios de comunicación, las redes sociales, que el Señor ha puesto a disposición para poder siempre ser edificados a la luz de la palabra de Dios. En esta oportunidad continuamos con el estudio de la guía familiar y estamos viendo unos temas tan maravillosos de la serie Fe Sin Dudar. Hemos llegado a uno de los estudios en los cuales el Señor hablará nuestra vida y yo sé que a muchos de los que hoy estamos acá, el Señor nos preparará para también llevar esa palabra de fe a aquellos que la necesitan. Hoy queremos tocar un tema que para nosotros es muy importante y es grande es tu fe y para ello vamos a ir a la escritura y lo vamos a hacer en el evangelio de Mateo capítulo número 15 del versículo número 21 en adelante que nos dice la palabra del Señor. Saliendo Jesús de ahí se fue a la región de Tiro y de Sidón y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole Señor hijo de David ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio pero Jesús no le respondió palabra entonces acercándose a sus discípulos le rogaron diciendo despídela pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel entonces ella vino y se postró ante él diciendo Señor socórreme respondiendo él dijo no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos y ella dijo sí señor pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus Entonces respondiendo Jesús dijo oh mujer grande es tu fe hágase contigo como quieres y su hija fue sanada desde aquella hora. Como podemos ver esta narración que nosotros encontramos en la palabra de Dios nos servirá para la base del estudio de esta semana y nosotros desarrollaremos la verdad central la fe perseverante se sobrepone a todas las dificultades. Este relato de la Biblia nos habla de un momento en particular en el ministerio de Jesús y es que dice la escritura que el Señor se retiró de un área en donde normalmente él siempre se movía que era en Galilea luego Judea luego Galilea pasando por Samaria pero normalmente era siempre dentro del territorio de Israel. Ahora el Señor parte hacia una región que se encontraba en el norte de Israel y que estaba en el área costera de ese territorio y nos dice la escritura que es la región de Tiro y de Sidón. Es bien característico hermanos que esta es la única vez en la Biblia en donde se nos narra que Jesús salió del territorio de Israel y también se nos da algunas señales del motivo por el cual el Señor hizo esto junto con sus discípulos y es que dice que él buscó la manera de tener un tiempo en el cual pudiera descansar el ministerio de Jesús sin lugar a dudas fue altamente demandante para él y requería de todo su tiempo de todo su esfuerzo de una constante comunión con el Señor y eso a la larga es muy desgastante. Entonces no quiere decir que esta vez haya sido la única vez que el Señor salió del territorio de Israel pero si es la única vez que quedó registrada en la escritura y como ya lo vamos a ver tenía un propósito también muy especial lo que ocurrió en ese lugar. Así que estando el Señor con sus discípulos en la tierra de Tiro y de Sidón ellos habían tratado de apartarse buscando la manera que la gente no se diera cuenta que ellos estaban ahí. Recordemos que si bien es cierto Jesús había mantenido su ministerio en el territorio de Israel pero obviamente era algo tan maravilloso lo que estaba sucediendo como el reino de los cielos se había acercado a todas las personas que eso produjo de que la fama del Señor se expandiera por todo lugar aquellos que visitaban Israel oían los comentarios algunos quizás hasta vieron con sus propios ojos lo que el Señor estaba haciendo y lo iban a contar a sus respectivas ciudades. Entonces muchos ya conocían del Señor Jesús y de lo que él estaba haciendo en cada una de las ciudades que él visitaba estando él recruido en una casa así lo dice el evangelio de Marcos y esto viene a confirmar todavía más el hecho de que él se había apartado un tiempo para descansar fue ahí donde se produce el encuentro con este personaje con una mujer no se nos dice el nombre lo único que se nos dice era que era cananea. El versículo 22 nos describe y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole señor hijo de David ten misericordia de mí mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Acá nosotros iniciamos ya a ver el personaje en el cual se va a manifestar la fe que es la que Dios busca en cada uno de nosotros. El primer punto sería la fe de la mujer cananea a esta mujer se le describe como cananea porque estos territorios tanto de Tiro y de Sidón fueron remanentes de la tierra de Canaán que no fueron conquistados por las tribus de Israel. Como tal nosotros sabemos que todo Canaán proviene por herencia o por descendencia de uno de los hijos de Noé de Cam el cual tuvo un hijo que se llamaba Canaán y de ahí el nombre de la tierra. Entonces hasta los días de Jesús ese territorio si bien es cierto pertenecía a un dominio o a un área fenicia siempre mantenía lo que era la tradición de ser llamados como pueblos cananeos. Entonces a la mujer se le consideraba como tal pero lo que es interesante es ver la manera como ella se acerca al Señor de una manera tan segura de una manera tan convincente pero es que en esa misma medida era también la necesidad que ella estaba pasando. Yo creo que como hijos de Dios todos los que tenemos familiares o personas a las cuales nosotros valoramos y amamos mucho sabemos que en cualquier situación difícil que ellos estén pasando nosotros podemos acudir al Señor y buscarle como una fuente de respuesta. Más si la situación que se está presentando es algo tan grave como lo que aquí se nos describe porque ella clamaba delante del Señor y le decía Señor hijo de David ten misericordia de mí en cada una de esas afirmaciones que ella hace. Nosotros podemos ver que nosotros podemos mark Pokémon que no soothing y luego tocaba que ella sabe que él disgusting porque ella estaba clamando por el dinero de la causa del día de de estas afirmaciones que nosotrosamos que nosotros estamos entendiendo desde queadanás. Por la razón por la cual ella estaba clamando mi hija es gravemente atormentada por un demonio en realidad no hay otra manera verdad en que Satanás sobre en la vida de una persona. Él siempre va a buscar destruir todo lo que sea el bienestar que el ser humano puede llegar a tener. Obviamente, en este caso dice que era gravemente atormentada. En una posesión, nosotros sabemos que el demonio o Satanás llega a tener control de la persona, anulando en muchas oportunidades incluso hasta la propia personalidad de aquel que está poseído. Busca causarle daño físico, daño emocional, daño en todas las partes de su vida, daño a su familia. No era algo sencillo lo que estaba pasando. Pero esta mujer, en alguna oportunidad, habrá escuchado de cómo el Señor echaba fuera demonios y cómo todos ellos se sujetaban a la autoridad de Él. Y por eso ella tenía una fe tan grande en el Señor que no dudó en correr y buscarle en esa oportunidad que se le presentó de que Jesús había llegado a esa región. Pero da la casualidad que ante el clamor de la mujer, el versículo 23 nos dice, Creo que en todo lo que nosotros hemos estudiado y aprendido de la vida del Señor Jesús, esta es la primera vez en donde nosotros vemos este comportamiento, en donde alguien llega y clama por un favor del Señor y Él ignora esa petición. No es solamente el hecho de que Él estaba distraído o que no prestó atención o que entre el murmullo de la gente Él no logró escuchar lo que ella estaba diciendo. Aquí claramente se nos dice que ella se dirigió al Señor, pero el Señor no le respondió palabra. Entonces, ante esa situación, es bien llamativo que se empiezan a presentar dificultades para la mujer. Y eso es lo que nosotros vamos a demostrar en el segundo punto del estudio, cuando nos dice que las dificultades aumentan. Ante la petición de la mujer, ahora nosotros vemos que el Señor no le dirige palabra. Y no solo eso, sino que también los discípulos se dirigen al Señor y le dicen, Señor, despídela, pues da voces tras nosotros. Los discípulos, al parecer, estaban más preocupados por la mala imagen que ellos iban a tener al estar escuchando el clamor de esta mujer y no prestarle atención. Otro también elemento importante que ahí se estaba produciendo era que nosotros sabemos que para los judíos, cualquier persona que no perteneciera al pueblo de Israel era considerado un gentil, un pagano, y por tal motivo no eran merecedores de los favores de Dios a su vida. Entonces, obviamente, ellos decían, como esta mujer quiere recibir un favor del Señor, si es una mujer que no cree en Dios, que no cree en el Dios de Israel. Por tal motivo, ellos le dicen al Señor, Señor, mejor despídela, que se vaya, que deje de estar causando ruido, que deje de estar causando alboroto, porque perturba la paz que nosotros queremos tener en este lugar. Estamos queriendo descansar, estamos queriendo reponer energías, y ahora viene ella y nos interrumpe. Es mejor que la despidas para que ella no continúe acá. Después de esto, el Señor no solamente no le dirige la palabra a ella, sino que se refiere a sus discípulos y le dice, No soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Nosotros sabemos que el ministerio del Señor se concentró fuertemente en el territorio de Israel, y era para que ellos primeramente recibieran las buenas nuevas de salvación, pero que al mismo tiempo tuvieran la oportunidad de arrepentirse, porque siempre el trato de Dios fue con el pueblo de Israel, para que ellos sirvieran de ejemplo a todas las demás naciones. Y eso comenzaba por un arrepentimiento sincero, por una búsqueda constante de Dios y por una comunión con Él, que era lo que el pueblo de Israel normalmente no hacía, no obedecía. Entonces, ante esta situación de que el Señor está confirmando que su ministerio tenía que estar enfocado únicamente para el pueblo de Israel, prácticamente ahora la mujer se encontraba ya en una situación muy desesperante, porque primero el Señor ni siquiera atendió su clamor, segundo, los discípulos de una manera muy despectiva le dicen al Señor, Señor mejor despídela, que se vaya, que no esté interfiriendo con lo que estamos haciendo acá, y tercero, el Señor viene y dice, yo todo lo que hago y mi ministerio está enfocado para el pueblo de Israel, ya eso hubiera sido suficiente para que la mujer hubiera dicho, bueno, yo qué estoy haciendo aquí, yo pensé que me iba a ayudar, yo pensé que Él me iba a atender, en vano vine hasta acá, otro más que solamente me dice que me va a ayudar, pero no me ayuda de verdad, y todo eso hubiera podido pasar por la mente de la mujer. No sé cómo nos hubiéramos sentido nosotros si hubiéramos estado en una situación similar, pero esta mujer muestra una fe inquebrantable, porque a partir de ese momento se empieza a dar una contrarrespuesta de ella. En el versículo 25 nos dice que ella vino y se postró ante Él diciendo, Señor, socórreme. Ella insiste en su necesidad, ella reconoce que no hay otra manera que pueda ser librada de lo que está atormentando a su familia, en este caso a su hija, pero ella sabía también que en Jesús había poder y autoridad para echar fuera cualquier demonio, cualquiera que hiciera una obra sobre la vida de su familiar. Y por eso va e intercede una vez más y le dice, Señor, socórreme. En este momento cualquiera hubiera dicho, bueno, el Señor se va a compadecer de ella, el Señor es tan bueno, tan misericordioso, que ahora va a extender su mano y le dirá, mujer, no temas, yo estoy contigo. Pero no, sorprendentemente la Biblia nos dice que en el versículo 26 el Señor le responde y le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. La respuesta del Señor es prácticamente contundente para que la fe de ella se hubiera terminado. Porque no solamente le está diciendo, yo no voy a desperdiciar los milagros y bendiciones que yo he traído para el pueblo de Israel en alguien que no cree en el Dios verdadero, sino que también lo hace utilizando una figura que era denigrante, no para la mujer. O sea, no es que él estuviera tratando de humillar a la mujer en sí por su sexo. Porque esto mismo se lo hubiera podido decir a un personaje del sexo masculino y de igual manera hubiera sido muy, muy denigrante. Lo que le está diciendo es que ella es como un perro, como un perrillo. Y esa era la manera en que Israel veía a todos los gentiles. Los veía como personas que no valían la pena, que no contaban para el Señor, que no merecían ninguno de sus favores. Entonces, ante esa respuesta, ante esa manera de Jesús, de expresarse de ella, hubiera sido el colmo, hubiera sido lo que colmara la paciencia de ella. Hubiera dicho, bueno, y entonces tú, ¿por qué has venido y por qué no tienes misericordia de mí? Ante esta última respuesta del Señor, nosotros vemos la respuesta de la mujer. Y es lo que veremos en el punto número tres, una fe que triunfa. Aún llegando a ese punto en donde ella había sido ignorada, había sido tratada de ser echada afuera, decirle, vete, aún cuando el mismo Señor le responde, pero le responde de una manera bastante hiriente, ella siempre seguía confiando en el Señor. Y le dice, en el versículo número 27, Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ante esta respuesta de la mujer, no quedó más que el Señor admirar la fe que ella había demostrado, una fe que perseveró, una fe que se mantuvo firme aún contra cada una de las respuestas que ella recibía. Pero es que así de grande era su necesidad. Y ella sabía que el Señor tenía la respuesta. Hermanos, también nosotros muchas veces nos encontramos ante situaciones difíciles en nuestra vida o en la vida de aquellos que nos rodean. Y muchas veces también nuestra fe va a ser puesta a prueba. Yo sinceramente creo que no era casualidad que el Señor estuviera en esta región, como tampoco no era casualidad que ellos actuaran de la manera en que lo hicieron, especialmente en el caso del Señor Jesús. No es que él estaba tratando de ignorar a la mujer o tratando de humillarla. Es todo lo contrario. Él, en su omnisciencia, sabía que esta mujer se mantendría firme creyendo en él y que vendría a ser un ejemplo para todos nosotros aún en la actualidad. Un ejemplo de fe que persiste. Un ejemplo de fe que resiste todo tipo de adversidad. Un ejemplo de fe que triunfa y que obtiene su recompensa. Por eso el Señor le dice en el versículo número 28. Respondiendo, Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Es maravilloso que nosotros podemos acercarnos a Dios con esa misma fe, con esa misma certidumbre de que Él tiene poder y no dudar. Porque en el momento que nosotros dudamos, en el momento en que nosotros empezamos a cavilar en nuestro corazón y a decir, ¿será que Dios me va a responder? Yo he estado orando y no encuentro respuesta, no escucho nada, no siento nada en mi corazón. Pero de eso se trata la fe. La fe no se trata de sentir, no se trata de tener una convicción en el hecho de que si no recibo una palabra o si no recibo esto, entonces no voy a creer. Es todo lo contrario. Nosotros tenemos que tener fe en lo que Jesús representa y que Él es el Hijo de Dios que tiene poder para dar vida y para darnos libertad de cualquier situación que nosotros podamos estar pasando. Yo sé que hay muchas personas en este momento, en cada una de las células que nosotros atendemos, que están pasando por situaciones muy difíciles. Pero también hay innumerables testimonios de hombres y mujeres que oraron al Señor con fe y que vieron una respuesta. Es más, muchos de los que hoy estamos acá, y puedo incluirme yo, somos el vivo reflejo de una respuesta con fe que alguien hizo delante del Señor. Yo no estaría acá hoy delante de ustedes si no fuera porque hubo una mujer que constantemente oró delante de Dios y que pedía por su hijo y le decía, Señor, tócale. Señor, cámbiale. Señor, revélate a su vida como un día te revelaste a la mía. Y un día el Señor escuchó la oración de mi madre y ahora yo puedo estar acá delante de ustedes compartiendo esta palabra. Así también hay muchas madres que han orado por sus hijos, muchas esposas que han orado y que han dado testimonio delante de hombres que eran duros de corazón, pero que ahora perseveran en los caminos de Dios. Y eso es lo maravilloso de la fe. La fe nunca se debe de rendir. La fe debe de confiar hasta el último momento y debemos de saber de que lo que Dios nos ha prometido, Él nos lo dará. Dios tiene poder para intervenir en nuestra salud, en nuestra familia, en cualquier tipo de cadena u opresión que el enemigo esté poniendo en aquellos que nos rodea y aún en la misma obra, Dios nos va a dar victoria si juntos continuamos confiando en Él y seguimos clamando con todo nuestro corazón. El estudio nos termina diciendo que la hija de aquella mujer fue sanada desde aquella misma hora. O sea, en ese mismo instante que el Señor dio la orden, el demonio fue echado fuera y la hija de la mujer cananea fue sanada. Sanada en todas las áreas de su vida, especialmente del demonio que le ha atormentado. Y eso es lo maravilloso, que nosotros podemos venir delante de Dios y tener esa fe que verdaderamente mueve montañas. Una fe que es producto del Espíritu Santo obrando en nosotros y que el mayor regalo o la mayor obra que produce esa fe es llevarnos al arrepentimiento. Yo creo que cuando esta palabra llegue a cada uno de los corazones, nosotros tenemos una gran oportunidad para presentarles la obra redentora de Cristo y para decirles que también ellos pueden ser merecedores de la fe que Dios da. Merecedores cuando reconozcan su pecado y con un sincero arrepentimiento reciban a Cristo como su Señor y Salvador. En ese momento el Espíritu Santo morará en ellos y producirá la fe necesaria para poder ser hombres y mujeres cristianos creyentes en el Dios Todopoderoso que no temerán ninguna adversidad. Así que en esta hora que el Señor se glorifique en cada uno de los que nos estamos preparando para dar esa guía familiar y que nos use de una manera muy especial en este fin de semana en donde estaremos transmitiendo la enseñanza de la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!